Hemos acabado de recibir un proyecto que viene del DEN, del Departamento Ejecutivo Municipal, que tiene que ver con la creación de un programa que se llama Más 45 y que tiene que ver precisamente para contener a personas de más de 45 años que se encuentran sin empleo. Bueno, ¿qué característica va a tener? ¿Va a haber algún aporte, tipo de beca del municipio? Sí, el presente tiene como propósito otorgar herramientas para que aquellas personas que se encuentren en una situación, es decir, que no tengan trabajo laboral muy precaria, sino también puedan acceder o tengan mejores posibilidades en el futuro. ¿El municipio tiene un relevamiento de cuántas personas necesitan esta ayuda? Sí, el área tiene su propio relevamiento y se está trabajando precisamente con esos datos, los cuales yo hoy acá no los poseo. Además, ¿incluye capacitación para las personas que lo necesitan? Precisamente esas herramientas de las cuales hablaba son herramientas de capacitación y tienen que ver con aportar desde el Estado a que los ciudadanos que están en condiciones muy precarias puedan estar mejor a través de la capacitación que precisamente brindará nuestro municipio. Si bien, desde aquí pueden surgir algunas modificaciones, ¿cuándo se propone llevar adelante la aprobación de esto? Este programa lo voy a ingresar yo ahora y pasará a la comisión de gobierno y allí se analizará el tiempo que deba analizarse, porque a lo mejor los concejales piensan que se puede agregar algún punto en particular y enriquecer el proyecto.